Hoy te tengo una película súper recomendada por donde se le mire. Guión, escenografía, reparto, música, arquitectura narrativa, ritmo, fotografía, todo. Por ello, no te vayas. Quédate hasta el final porque hoy les hablaré de Handlemen, los caballeros, los señores de la mafia. Así que, empecemos. Cuando el lion está hungry, él comienza. El género de los gángster ha cautivado al público desde hace ya varios años. Y para quienes no conocen el término o no están familiarizados, son aquellas películas del género cinematográfico que tiene como tema principal el crimen organizado. Es decir, pandillas, bandas, criminales, mafiosos y claro, está cargada de violencia y mucha acción. El joven sucede al viejo. El director británico Guy Ritchie trae una nueva joya. Un increíble regreso tras varios, muchos años de ausencia en este género. El público lo quiere por sus dos películas icónicas escritas y dirigidas por él. Lock, Stock del 98 y Snatch, Cerdos y Diamantes del 2000. Películas que cuentan con un muy buen ritmo y dinamismo. Pues desde allí ha dirigido otro tipo de películas sin tanto éxito, como El Rey y Arturo que fue uno de sus grandes fracasos y el año pasado lo vimos dirigiendo en live action de Aladín. Que está en lo personal, a mí sí me gustó, pero es algo que es totalmente diferente a lo que nos gusta ver de él. Ahora, a sus 52 años, vuelve con su esencia, vuelve a escribir y a dirigir como sus dos grandes películas. Violenta, rápida, atrapa y engancha al público rápidamente con sus situaciones sorpresivas. Cuenta con un muy buen ritmo en torno al narcotráfico, reuniendo un gran reparto, donde cada personaje es una ficha muy importante en el desarrollo de la historia. Con una muy buena cantidad de humor y comentarios ácidos. Atención, aclaro, esta película tiene un comienzo lento, es decir que hasta los 20-30 minutos es que comienza la acción y a revelarse los datos sueltos. Pero no se me afanen, sé que más de uno de ustedes es súper impaciente, pero créanme, vale la pena la espera. La primera parte es la explicación del personaje principal, que es un narcotraficante de marihuana y cómo convierte su cultivo en el más importante de Inglaterra. Y él quiere venderlo. Y esta noticia comienza a difundirse al punto en el que esto es lo que genera el caos. Es entretenida y desafiante y los sonidos son muy importantes para darle ese toque de intriga. La narrativa de la historia no es convencional, su guión es bastante interesante y llamativo que te conecta y a querer saber más. Me gustaron, por ejemplo, las escenas a blanco y negro que resaltan una situación. La fotografía, el detalle y el cómo en una escena la venganza está acompañada de baile y música urbana. Esta escena fue una de mis favoritas y me recordó bastante a las increíbles películas de Step Up. Si ustedes no las han visto, se los recomiendo. En diseño de vestuario ya se encuentra dentro de mis favoritas del año en esta película que bien se visten todos, los pandilleros del barrio, los gángster, cuánto estilo, qué clase. Si oyes de fuego es porque hay un fuego. Así que vas a necesitarlo rápidamente. Hay escenas que sí son muy predecibles, como que sobran, no eran necesarias, pero pues eso pasa a un segundo plano. Me ha encantado la dinámica de los gángster, las interrelaciones, el suspenso que hay en cada uno de los personajes y hasta sus traiciones. Y yo cuando voy al cine o veo una película, normalmente yo no me voy con las expectativas muy altas por si no me gusta, pero en esta les confieso que salí feliz y contenta con el resultado. Y más con los niveles que normalmente usa Guy Ritchie, violencia, suspenso y humor negro. Es decir, conclusión recomendadísima para que vayan a verla a cine y me encantará. Si luego de que la vean me dejen aquí sus comentarios aquí abajo de qué tal les pareció. Y bueno, en dado caso, de pronto a alguno no le haya gustado, pues también me encantará saberlo. Mi nombre es Maritza Ariza y me encanta traerles increíbles recomendaciones. Les dejo aquí mis redes sociales para que nos sigamos. Si a ti te interesa tener una notificación que te diga Maritza Ariza ha subido un video, pues lo que tienes que hacer es darle click aquí en la campanita, suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!